Muy bien. ¿Esperaban este llamado a paritaria? ¿Se está dentro de los tiempos, Karina? No, no nos llama la atención que esté adentro de los tiempos. Lo que nos llama la atención es, con la anticipación que nos llega, una convocatoria para el mes de junio. Nosotros creemos que la convocatoria a la paritaria, sí, debía haber una convocatoria a la paritaria, pero no con fecha del 24 de junio, dentro de un mes. Nos están invitando a una paritaria para dentro de un mes. Hay que avanzar la fecha, hay que adelantar la fecha de la paritaria, es tarde el 24 de junio, estamos en una situación alarmante, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, cada mes es menos el poder adquisitivo que tenemos y tenemos que adelantar la fecha de la paritaria salarial. Así que eso es lo que vamos a exigir nosotros, un adelantamiento de esta fecha del 24 de junio. Le pregunto, a ver, no vamos a hablar del vecino, pero sí a partir de lo que está pasando, ¿cómo vive la situación de los gremios judiciales? Que el aumento sale por decreto menor a lo que habían recibido todos los gremios, del 11 al 10. ¿Qué opinión tiene de esto en particular? Si quiere y puede hablar de esto. Sí, cada gremio se manifiesta o se organiza según su organización sindical y según sus afiliados y a quienes son sus representados. Lo que llevó a cabo los judiciales fue una medida de lucha para considerando que lo que les estaba pasando a ellos no era lo adecuado. Cada uno de nosotros podemos verlo a través de quienes representamos y a través de nuestra organización y la libertad democrática que tenemos en cada una de estas organizaciones. Unos tenemos maneras asambleales, otros tenemos plenarios. Bueno, ellos han ido decidiendo en esa democracia cómo seguir avanzando en el conflicto y nosotros como sindicato, como SUTE, también avanzamos según los espacios que tenemos democráticos, que son las asambleas en la escuela, los plenarios departamentarios y el plenario provincial. Así que cada uno avanza con su representado de la forma que puede construir con su representado. ¿Es tarde el 24 de junio recién para volver a sentarse a negociar teniendo en cuenta la situación de crisis y pensando en que si se sientan a fin de mes ya seguramente lo que se pueda acordar vendrá recién para el mes siguiente o no? Esa es una de nuestras preocupaciones. Vemos tarde la fecha que ponen en la convocatoria. Nos están invitando a paritar dentro de un mes con una realidad angustiante en este momento. Nosotros tenemos una paritaria, un aumento salarial hasta el mes de junio. Bueno, ¿qué vamos a hacer con julio? ¿Qué estamos pensando hacer con julio? Es como vos decís, vamos a tener los tiempos para pensarlo, para organizarnos, para pensar hacia adelante. Urge los tiempos también en las escuelas. Nosotros vamos a tener el receso escolar el 8 de julio. Los tiempos democráticos de nuestra organización van a alcanzar a debatir la propuesta o la no propuesta que lleve el gobierno. Claro, antes de la vacuna de gobierno. Por eso también nos preocupa a nosotros. Por eso nos parece la fecha una fecha tardía. Por las necesidades que tenemos los trabajadores y por los tiempos que tenemos en las escuelas. ¿Qué porcentaje están manejando? Me refiero el grupo, el cuerpo de profesionales que tiene el SUTE en cuanto a qué porcentaje tiene que llevar el SUTE a la mesa para decirle al gobierno, a ver, ustedes vienen con una propuesta 10, 11, como fue la última, pero hoy para una recomposición de salario de todos los trabajadores de la educación, el aumento pedido, solicitado, es este. ¿Cuál es el número? Nosotros no tenemos todavía debatido con las escuelas cuál es el porcentaje. Lo que sí tenemos claridad es que estamos cada día perdiendo poder adquisitivo. Vamos a ir a construir ese porcentaje, vamos a ir a construir las escuelas, cuál es lo que necesitamos como trabajadores y trabajadoras y teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las escuelas. Nosotros ya venimos con requerimientos, ahí te quiero sumar. Ya venimos con requerimientos, qué vamos a hacer por los que se están por jubilar, qué vamos a hacer con las escuelas de zona, qué vamos a hacer con las escuelas de fronteras que tienen algunos ítems. Ya tenemos requerimientos, algunos requerimientos que ya los venimos presentando en cada mesa paritaria. Qué vamos a hacer con el sector de los celadores, qué vamos a hacer con la jerarquía directiva. Algunos de esos requerimientos fueron atendidos en la paritaria anterior. Bueno, vamos a ir a construir nuevamente estos requerimientos y vamos a ver lo que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Usted como mamá de casa, que todo aumenta, aumenta la nafta la próxima semana, aumentó tal servicio, en fin, qué cree, un 10, un 20, un 30, cuánto es, me refiero, la separo del SUTE, la propuesta que deberíamos llevar sería de tanto. Por eso te digo que es un análisis más minucioso, porque no es solo cómo aumentaron los alimentos, también es cómo han aumentado las tarifas, cómo ha aumentado el transporte, todo lo que nos está sucediendo en este momento. Nosotros también hay que ir a debatir qué va a pasar también adentro de las escuelas porque están habiendo cierres. Es decir, que hay trabajadores y trabajadoras que nos estamos quedando sin trabajo y está habiendo cierres porque hay estudiantes que no pueden pagar sus boletos y se están yendo a otras escuelas. El debate es más intenso. Se entiende. Obviamente que necesitamos una mejora salarial, que no sigamos perdiendo poder adquisitivo y también un debate qué está pasando a la dentro de las escuelas.